Te has escapado de casas de acogida en seis condados. Puedo cuidarme yo solo. Cuando cumplas los 18, dales una oportunidad. Como ellos te la dan a ti. Este es Billy Batson. Haced que se sienta como en casa. Parecen simpáticos, pero que no te engañen. Esto es un poco como Juego de Tronos. Tío, estoy de coña. Dirás, ¿por qué es tan siniestro? Es un niño de acogida con una minusvalía. Lo tiene todo. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías? La peña eligió volar. ¿Sabes por qué? ¿Para irse volando de esta conversación? No, porque los héroes vuelan. ¿Qué pasa? ¿Necesitas una familia ficticia para que te defienda? Eh. Vaya, lo siento, tío. ¡Venga, venga, cogedle! ¡Apartad! ¡Billy Batson! ¡Billy Batson! ¡En hombro! ¡Defensor! ¿Hola? Dí mi nombre para que tus poderes fluyan a través de ti. Pero si no sé cómo se llama. ¡Shazam! ¿Es una broma? ¡Dilo! ¡Vale! ¡Shazam! ¡Soy yo, Billy! ¿Qué te ha pasado? Eres el único que conozco que sabe algo del cruzado de la capa. ¿Puedo...? Sí, sí. ¿Estás loco, es verdad? ¿Cuáles son tus superpoderes? ¿Superpoderes? Pero si ni siquiera sé cómo me arco en esto opuesto. ¡Tienes superfuerza! ¿Puedes volar? ¿Estás bien? ¿Por qué no hablas? Un poco de chapa y pintura. Móvil cargado, móvil cargado. ¿Pero qué demonios? Eres el malo de la peli, ¿no? ¡Shazam! ¡Caballeros! ¡Las balas te rebotan! Estoy blindado. Estáis muertos. Siéntelo de la ventana. De gracias, podrían haberle robado. Hola, ¿qué tal? Soy un superhéroe. ¡Suscríbete al canal!